El día de hoy les voy a contar una historia de amor ¿En serio? No, ni verga, eso no era amor, esa huevada no era amor Música del man que le ven las huevas pero no quiere aceptarlo porque se aferra a esa... Ya bueno, ya entendieron, ¿no? Es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte Me niego a... El día de hoy les voy a contar la historia de cuando en una relación me vieron las huevas hasta más no poder Y para las personas que no sepan qué es ver las huevas Ver las huevas es como ver la cara, ¿no? ¿No? Tenerte de pendejo Y sí, a mí me tuvieron de pendejo en una relación Bueno, igual y en esta historia a mí me pasó con una chica, ¿no? Quizás a ustedes les pasó con un chico y así Y pues bueno, como toda relación, todo inicia tan bonito, tan perfecto, donde todos somos felices Lindo, ¿no? ¿Saben qué fue lo extraño? Que cuando iniciamos la relación fue ella quien me dijo esto Quiero decirte algo, Michael Ah, sí, sí, dime De verdad, quiero dejarlo claro desde el inicio Si vamos a hacer esto de ser novios, vamos a hacerlo bien Vamos a poner parte y parte Michael, yo te puedo aguantar lo que quieras Michael, lo que quieras, ¿sí? Pero sí, nada de infidelidades Ah, no, 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 no te preocupes por eso Michael, en serio, a la primera muestra de infidelidad, esto se acaba No, a mí tampoco me gusta nada de las infidelidades Yo no aguanto eso de infidelidades, me parece una muchachada Si estás conmigo, estás conmigo, no con nadie más Sí, 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 sí ¿Ya? Si no, dime ahorita para terminar ¿Qué descaro, mija? ¿Qué descaro? Como que desde ahí ya debía haber sospechado, ¿no? ¿Y qué creen que pasó después de esa charla? Fueron felices ¿Tú crees? ¿Tú crees eso, de verdad? ¿Qué es eso, Deborah? Nada de la película No, no, a ver, no, no, espérate, Deborah, ¿qué es eso? ¿Te llegó un mensaje? Ah, me lo di Ahí está, mira, ahí dice Amor 2 ¿Quién es Amor 2? Es tu otro teléfono, mi amor ¿Cuál otro teléfono? Yo no tengo otro teléfono La pregunta aquí, ¿quién está viviendo de tu otro teléfono? O si tenía otro teléfono, quizás se estaba exagerando No, 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 no No, no, de verdad, ¿quién es? ¿Quién es qué? Ya, dime, dime Deja de cambiarme el tema No te estoy cambiando La hambre, la hambre Perdonen el trauma, el trauma ¿Te duele? Sí, me duele Me inspide mucho Me metí mucho, ya te vi Yo pregunté qué hubo hasta hacía y dije vamos a hacer lo mismo Pero dime quién es Dime, dime quién es Es un amigo Ya, ¿y por qué lo tienes así? No, me equivoqué ¿Te equivocaste de qué? Yo le puse a ver Fernando Y puse el muerto Sí, así me dijo Sigamos viendo la película tranquilita ¿Y qué hago con eso? Yo elimino esa mensaje No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Pero eliminan el contacto, no hay mensaje Y ahí fue cuando por fin le terminé La primera vez No, no, no Débora, escúchame Esto se acabó No, Michael Michael, no te vayas Michael, no te vayas Michael, pero es tu casa ¿A dónde te vas? A cuarto lado Y ahí estaba yo con el corazón roto, ¿no? Decidido a ya no regresar a eso ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Bueno ¿Hasta qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Debora? Sí, me fue a ver para arreglar las cosas Michael, estoy mal No puedo estar sin ti No, 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 no No, Débora, esto ya se acabó Qué bien, y yo del pasado, ¿no? Michael No No, Débora, no quiero verte Siempre firme Espérame ahí, ya voy para allá Bueno, casi ¿De qué quieres hablar? Michael Michael, de nosotros Michael, perdóname No, no, Débora Michael, entiende Escúchame, escúchame Estaba confundida, Michael No sabía lo que hacía, de verdad ¿Y ya no estás confundida? Ya no, ya sé lo que quiero ¡No le creas, mijo! ¡No le creas! ¿Qué quieres? Estar contigo y nada mal ¿Y ese chico? Ya borré el mensaje, Michael ¿Y el contacto? Ya lo voy a borrar, Michael Poco a poco También es difícil para mí, Michael No es tan fácil como parece Bueno, al final le perdoné, ya No me juzguen Está bien Sí Te voy a disculpar Gracias, Michael Pero no lo vas a volver a hacer Nunca, nunca lo voy a volver a hacer Para mí es imposible hacer eso de nuevo Pero, Michael Quiero decirte algo Sí Por favor Por favor Es que estás esperando hace rato Y ahí tú me demoras mucho Pergonarme Está que corre, corre El tracímetro El punto es que volvimos a ser felices Una semana Michael ¿Qué pasa? Quiero decirte algo Pero prométeme que no te vas a enojar Y ahí estaba yo Escuchando otra vez Que me habían fallado ¿No? Que me habían sido infiel ¿Recuerdas el chico con el que yo chateaba antes? Estábamos conversando el otro día Y así Todo tranquilo, Michael Y me besó Michael Te estoy confesando Sí Para que valores mi sinceridad Dijiste que no te ibas a enojar Pero, pero mira Me besó, Michael Me besó No sé cómo pasó ¿Qué estaban haciendo? Estábamos cogiendo Pero, Michael Escúchame No te desconcientes Te estoy hablando de el beso Obvio, le terminé Pues no iba a aguantar eso Otra vez Michael Escúchame Esto se acabó No te pongas así Y digo, te ibas a enojar, Michael Michael, otra vez No te vayas, Michael Otra vez me dejaste en tu casa Y siempre dejas en llamar Ahora como salgo Y después de estar triste unos días Regresé Para no sorpresa de nadie Sí, me volvió a ver las huevas Como que a los días de eso Mi amorcito Ya se va a dormir Lo que pasa es que Tengo un poco de sueño Y decía para irnos a dormir Los dos ya Sí, sí, mi amor Ya me voy a dormir ahorita Que acabe la película Mamá Es que pusieron la película Muy alta 3 y 28 de la madrugada La mejor fiesta Arriba las manos Las solteras Solteras Débora ¿Dónde vas? No Ya es suficiente Hasta aquí me vio la cara Débora Bien decidido eso Así me gusta No, nunca más Me voy a parar fuerte con ella Y le voy a decir Que esto se terminó Hasta que Ya te estoy diciendo Que me pasaron viendo Yo te mandé el audio Y me voy a dormir así Y ella estaba quedándome dormida Y pi, pi, pi Mis amigas Ay, de ahora vamos Y yo dije Ya, vamos rápido Y yo estaba lista Y tú sabes que yo duermo Hasta con tacos así No pude hacer nada Me obligaron prácticamente Y Bien pendejo, ¿no? Recuerdo que todos mis amigos Me decían que ella me veía las huevas Oye, mijo, date cuenta Débora te está viendo las huevas Ah, tú también te vas a poner En ese plan Que no me hace nada Oye, tranquilo No me hace nada Pero se está besando Con otro ahorita, mira Ah, sí Está conversando ahí con un amigo No está haciendo nada malo Débora Estás conversando, ¿verdad? Sí, conversando Sí, se ve Se solo está conversando ¿Por qué eres así? Yo no creía, ¿no? Porque pues no había evidencia Ya, loco Débora, no te conviene Loco, Débora No es una buena chica para ti No, tú estás diciendo eso Solo porque no la conoces No, mijo, mijo Escúchame Ayer hubo una caída en mi casa Me hubieron full pan Llegó Débora Y un man se la pegó a la mano ¿No tienes evidencia? ¡Brother! Se la estaban cogiendo en mi casa Mira, tengo fotos Eso es Photoshop Yo he visto Eso hacen en computadores Hay video, mira Hay video Es Videoshop también No, loco Es la mano Ayer estaba tirando con un man Nada de evidencia No había nada, pues Ya en ese punto Empezó a valer ver Sí, realmente Parece que hasta se embaló Y ya vino huevada Tras huevada Tras huevada Débora ¿Qué pasa? ¿Quién es él? Es mi primo No te preocupes No te pongas celoso Ah, bueno Ya, así saluda a él Débora Se parece a ti ¿Dónde estaba? ¿Cómo me haces esto? ¿Tú sabes que yo me confundo rapidito? Y además no traigo mis lentes Y de noche no veo bien Débora Bueno, ok, ya, sí, ok Esa sí, mala mía Lo siento Esa sí es mi culpa Sorry, culpable No te puedes enojar, mi amor O sea No estoy bien Estoy hasta el último De verdad Me pasé de copas No te bajes No te bajes Mira, mira No te bajes Débora ¿Qué? Es gay Es gay Es súper gay Mi amor, no, no Espera, espera Es que Es que yo Ya, ya No sé qué decir La verdad Ya, perdón Pobrecito yo del pasado Ya al final Ella pues ya ni se esforzaba Por las excusas Mi amor Al final Débora Michael ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Tú? ¿Cómo que qué haces? ¿Qué hago aquí? ¿Tú qué estás haciendo ahí con él? Primero Tú no tienes por qué Le congame nada Si tú y yo ya no somos nada ¿Cómo que no somos nada? No hemos terminado Michael, pero No me has escrito como en una hora Yo pensé que ya se había terminado todo Es que venía para acá No tenía megas Si te importara de verdad Por lo menos pusieras una recarga, Michael Pero una hora, Débora A ver, Michael Si lo dices bien Son 360 segundos Y o sea Uno se puede enamorar en un segundo Prácticamente Después de haber enamorado 360 veces Michael, me descuidaste Hasta que por fin Ya, de verdad Por fin Ya pues había sufrido mucho Y ya dije ¿Sabes qué? Ya es como la décimo quinta vez Ya suficiente Ya no te soporto Una décimo sexta vez más Débora Quiero hablar contigo Creo que esto ya Realmente no está funcionando Y sí Me puse los pantalones Tomé valor y fuerza Me quise a mí mismo Y le terminé ¿Qué decisión de que hablas de aquí? Se terminó ¿Qué te pasa, oye? Es dramático No, no En serio Se acabó, Débora ¿Por qué o qué? Ya No puedo más con esto Gordo Sí puedes Si aguantas ¿Cuántos has aguantado? Dos Tres Catorce Adiós, Débora Y ahí fue cuando por fin Pude librarme de esa relación Y pude ser Feliz Y en fin Ahí se acaba la historia Débora, ven acá Vamos a despedir el video Débora, siéntate aquí No, otra vez no Ya, coge la silla y siéntatela Ya sabes Ya sabes ¿Qué tal, Débora? ¿Te divirtió el papel de hoy? Ay, me gustó mucho ¿Fue difícil? Muy, muy difícil Yo nunca había hecho ese tipo de cosas Pobrecito a los hombres ¿Cómo los usan, no? Sí, es feo, ¿no? ¿Pero tú no has sido así? No, nunca Bueno, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Ya saben Aquí les voy a dejar, ¿no? Para que se pegue una vista Para que Y sigues Ya te he dicho, Débora ¿Tú quieres que sigan eso? Yo sé Te conozco Yo quiero que sigan aquí Y también, también Si quieren reírse un poquito más Pueden ir aquí A ver, ahí Sí, aquí No, no Era broma Bueno, ya Un fuerte abrazo Los quiero mucho Gracias por acompañarnos en este video Besito Donde tú quieras En la mejilla Obvio, en la mejilla Chao Cuídense Venga, ya sabes Ya sabes No te vas a ningún lado La puerta está acá No te vas a ningún lado 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 Gracias.